Y hola mis queridos cofis, ¿cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield V Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno chicos, el día de hoy precisamente, bueno, vamos a probar lo que es la nueva arma que acaban de meter al juego ¿Vale? Que es precisamente esta, que se llama Rebae Rolls, ¿vale? 1918 La cual, pues bueno, veo que muy pocos la han estado utilizando porque creo que muy pocos saben que está Así de que, pues bueno, venga chicos, vamos a probar lo que es el arma Vamos a ver que tal está lo que es el arma El día de ayer precisamente estaba jugando un poco Pero la verdad es que no tuve mucho tiempo de probarla ya que estaba cumpliendo algunas misiones Porque se me estaban juntando, pues bastante, ¿no? Se me estaban juntando bastante lo que eran las misiones Se me estaban juntando bastante las misiones Así de que, pues bueno, vamos a probar lo que es el arma Ya no pude jugar precisamente con esta misma el día de ayer Pero bueno, resulta chicos que también algo que les quería comentar Es de que va a haber una nueva actualización para lo que es el juego Va a haber una nueva actualización para lo que es el juego El cual, pues bueno, resulta que va a regresar otra vez de nuevo lo que es el TTK Así es, el Time to Kill Ya que, pues bueno, si mal no recuerdo O bueno, más bien como todos saben Anteriormente se había hecho, ya se había en lo que era una actualización Para poder, digamos, hacer un poco más largo el Time to Kill Para, en este caso, cuando matas al enemigo Cuando te están matando a ti Para que de alguna manera los noobs ¿Vale? Para que de alguna manera tanto los noobs como los niños rata Pudieran de alguna manera poder sobrevivir un poco de más tiempo Ya que, pues bueno, los mataban demasiado rápido Y eso, pues no estaba, no estaba chido Entonces, anterior Entonces, supuestamente a este gameplay lo están viendo con el TTK, ¿vale? Este gameplay, chicos, lo están viendo con el TTK viejito Bueno, en este caso con el que, con el que hicieron la modificación ¿Vale? Con el que hicieron lo que es la modificación Para que pudiera sobrevivir más tiempo Todavía no han actualizado Bueno, en este momento todavía no han actualizado lo que es el juego Para poner el nuevo TTK Entonces, pues bueno, habría que esperar Pero este gameplay lo estoy grabando antes de que se haga la actualización del nuevo TTK ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno, ya estaremos viendo O estaremos tratando de comparar lo que es el TTK viejito Con el de este nuevo TTK, entonces, pues bueno Venga, vamos a ver, señores Mira, 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 mira ¿Pero qué haces ahí, compi? ¿Pero qué haces ahí, compi? ¿Pero qué haces ahí? Vale, 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 vale Eh, necesito munición, creo Si no es que A ver Es que están, este mapa, chicos Recuerden que este mapa es más que nada para las, las niñas ratas camperas Y no me refiero literalmente a las mujeres ¿Vale? Para que no se vayan a ofender Jejejeje Y no me refiero Literalmente a los, a las camperas A las mujeres No, no, no Me refiero a la gente en general ¿Vale? De los, de los malditos campers Mira, mira, por ejemplo Ahí, mira, mira, mira La verdad es que el arma, sinceramente, chicos El arma a corta distancia está súper genial Digamos, a una amistad, a una distancia, perdón Como de, de cinco metros Entre tú y el enemigo Y a larga distancia Está un poquito, digamos Como que tarda, siento yo Que tarda un poco más de tiempo en matarlos Que, eh, ¿cómo se llama? Tardas un tiempo, un largo Un tiempo más largo en matarlos Que si fuera a corta distancia Bueno, eso creo yo Ay, güey Vale, nos curamos Vale, 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 vale Me hubiera gustado un mapa Por lo menos más Un poco más cerrado Más frenético, sinceramente Me hubiera gustado un mapa Más cerrado, más frenético Donde pudiera haber un poquito De más gente Necesito munición A ver, déjame ver dónde está Si no es que ya me la ganaron Sí, creo que ya me ganaron La munición estos, compis Creo que me han ganado La munición, güey Necesito munición Maldita sea, güey Ahí está, mira Perfecto, señores Perfecto Acabamos de agarrar munición ¿Qué? 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 ¿Pero tú? ¿De dónde saliste? Pero ¿de dónde saliste, hermano? Pero, pero santa madre Santa madre de Dios Vale, 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 vale Pero ¿de dónde ha salido, bro? ¿De dónde ha salido? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, que me disparan, que me disparan! ¡Ora, ora, ora, piches confis, güey! ¡No me disparen, confis! ¡No, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Y me alcanza a disparar, güey Y me alcanza a dar, señores Me acabó con mi rachita Ha acabado con mi rachita La maldita rata No lo puedo creer, güey Acabó con mi racha La maldita rata, güey Maldita sea, güey Vale, 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 vale Creo que hay otro, ¿eh? Creo que vi otro aquí junto a él No sé si todavía siga No, ya lo mataron ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, vale, vale Pues es que la verdad Es que es algo medio complicadón, chicos La verdad es algo medio complicadón En este mapa Poder hacer, pues, más kills De las que normalmente solemos hacer Déjenme agarrar la munición, güey Porque... Porque luego me voy quedando Sin munición, güey Todo por no querer agarrar Las bolsitas de munición De los muertos, güey Vale, veo allá un compi Veo allá un compi No sé si ya lo hayan matado Vamos por él O sea, este compa Este compa ¿Todavía sigues ahí, compadre? ¿Todavía sigues ahí? ¡Ah! Con que esas vamos ¡Ah! Ya ves, te mataron por gay No, mira O sea, este compi ¡Qué pedo, güey! Vale Vale, 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 vale Ya lo vi Vale, muerto Necesito Munición No, no es cierto Necesito botiquín Gracias, güey Bueno, bueno, bueno Parece que hasta los invoco Cuando digo necesito munición ¡Ten, carnal! ¡Wow! ¡Wow! Genial, carnal Vale, vale, vale Carnal, carnal, carnal ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Vale, 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 vale Vale, necesitamos Aquí necesitamos un poco De medicamento Vale Necesitamos un poco De medicamento Vale, perfecto Ahí lo tienen, compis Vale, ahí lo tienen Oh, bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vale Bueno, 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 bueno ¿De dónde disparan? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde disparan? Déjame ver lo de la munición, güey Oh Esta era la de munición Y yo pensando que era Ja, 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 ja Y yo pensando que era botiquines, güey Vale, no se pase de rosca, perro Vente, carnal Yo te ayudo Tranquilo, tú tranquilo, hermano Vas a estar bien, ¿o qué hiciste? Órale, a seguir luchando Wow Ah, este pendejo me sacó un pedo Ja, 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 ja Ay, no lo puedo creer, vale Hacemos el de botiquines también, güey Me gusta vivir la vida al máximo Confío en mis compañeros En que me están cubriendo Vale, perfecto Ahí estamos Perfecto, eh Perfecto Acaban de soltar ahí un pinche ¿Qué? ¡Oh, no, no! Pero mira el nido Pero mira el nido de ratas Mira el nido de ratas, güey No lo puedo creer No mames, güey Les han destrozado el nido de ratas Ahí, güey Ay, también hay ratas en mi lado Maldita sea, güey Pero le No lo puedo creer, güey El nido de ratas Que me muero, que me muero, güey Que todavía no estoy bien de la garganta Pero les han quitado el nido de ratas Ahí Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey Mira, mira Mira dónde está la maldita rata, güey Estaba en la casa amarilla hasta arriba Guau Ahorita vamos a ir por esa ratita Vamos a ir por esa ratita, señores Bueno, si es que este compi no me la gana Porque va hacia allá, precisamente Hay otra ratita campera Allá hasta el fondo, ¿vale? Mira, 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 mira Nada más Mira, nada más Mira, nada más No lo puedo creer, señores No lo puedo creer Vale Eran dos Y yo pensé que nada más había uno Yo pensé que nada más había uno Y no Eran dos No lo puedo creer, ¿eh? De verdad Vamos a llevarnos un poco de munición Nos llevamos un poquillo de munición Vale Y vamos por esos carnales Y vamos por esas ratitas Que están ahí campeando Que estoy 100% seguro Que nadie los ha visto Estoy Por rata Vamos a ir por esos Por los otros dos ratas Que se me lengua la traba Pero creo que están hasta acá De este lado, ¿no? Estaban acá de este lado Sí, sí, sí Creo que estaban hasta acá de este lado Y creo que me están disparando ahora Vale, míralo Ahí está Vale, uno Vale Vale, vale, vale Ok, creo que acabo de escuchar, gente Vale, pues ¡Eh! ¡Bueno! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno El compi El compi desmadrando todo aquí Güey, no mames Vale, 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 vale Ya estamos por ganar, chicos Y la verdad es que el arma va muy bien Sinceramente el arma va muy bien La verdad va muy bien Yo pensé que a larga distancia Estaba un poco más complicado Un poco más complicado De poder matar gente Pero no Míralos, míralos Es que de verdad ¿Cómo es posible Que sigan campeando, compa? ¿Cómo es posible Que sigan campeando, compa? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? Sí, a huevo, güey No mames, chinga Gracias, carnal ¡Oh, es el que salvé! Es el que salvé yo Es el que salvé yo Genial, genial, genial Vale, vale, vale Bueno, 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 bueno Pero no me des esos sustos, compi No me des esos sustos Vale, vale, vale Vamos por acá de este lado Vale El arma va genial, eh, chicos Acaban de matar a mi compi Aguanta, 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 aguanta Pero, bueno, ¿qué? Pero qué puntería la mía, eh Pero qué Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Venga, aquí me cubro Aquí me cubro Voy a curar Corre, compi, corre, güey Que nos achicalan aquí, güey Vale Pero bueno, pero bueno Pero bueno, bueno, bueno No lo puedo creer No lo puedo creer Carnal, ten cuidado Carnal, ten cuidado, ten cuidado, güey Porque ahí están, compi Disparales, güey No, 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 cierto Espérate, güey Corre No me podía revivir Ay, maldita sea, güey El compi no me podía revivir, güey Maldición, güey No mames Vale, 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 vale Creo que estaban por aquí Vale, acabo de ver un Hay unos en la casa Hay unos güeyes en la casa Órale, perro Ay, pensé que estaba Pensé que estaba reviviendo Alguien ese compi Pensé que estaba reviviendo Alguien ese compi, güey No lo puedo creer, güey Maldita sea, güey Pensé que el compi estaba reviviendo A alguien, y por eso le empecé a disparar Güey, no mames, cámara ¿What? No puedo creerlo, reaparecí precisamente Güey, donde estaban todos, güey No puede ser, güey, maldición, güey Reaparecí con el compi, güey Ahí donde estaban precisamente todo el nido de ratas, güey Vale, vamos a ver si podemos reaparecer Con este compi Para poder desmadrar esa casa, ¿vale? No lo puedo creer, güey, ¿sabes qué? No voy a reaparecer con esos carnales, güey No mames, güey No voy a reaparecer con esos carnales, güey Porque son muy complicados, güey Vale, vale, vale Oh, eso me molesta bastante, creo que eso lo deben de arreglar Él, la verdad Vale, 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 quedan seis muertes Bueno, más bien, seis tickets Y, bueno, la verdad es que... ¡Ah, demonios! No vas a subir, güey, maldita sea, güey Me cago en todo ¡Ay, santa madre, santa madre! Pero bueno, es que no es a mí No te espantes, Chavit, que no es a ti No te espantes, mira, 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 mira Bueno, bueno, bueno Ahí acabamos de matar al 29 Vamos por el 30 Vamos por el 30 ¡Vamos! ¡Ahí está el 30! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Doble bajita, papu! ¡Doble bajita, señores! Y acaba la partidita Acabamos la partidita con 32 bajitas Lo cual, la verdad es que el arma está súper genial, chicos El arma está súper genial La verdad, se las recomiendo bastante Y estoy 100% seguro ¡Mira nada más esa hermosura! ¡Mira nada más esa hermosura, chicos! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Qué hermoso casco! Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que se la hayan pasado súper bien Espero que les haya gustado Y si fue así, ya saben, un buen like Se agradece Ayuda bastante Y alegra los corazones Así de que, el arma está súper genial, chicos La verdad, se las recomiendo Pruébenla Está muy chida Y pues bueno, yo siento que ya con algunas mejoras Ya se habían algunas especializaciones para esa arma Pues bueno, creo que la van a mejorar bastante Así de que, pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Y recuerden seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que lo van a encontrar aquí abajo en la descripción Del video Y que también te puedes unir Ya sea bien Al servidor de Discord Que también lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción Para poder cotorrear con todos los confitones Y mandar tus memes Y todo este desmadre Así de que Nos vemos, chicos Nalguitos Que les gusta De que estén metiendo nuevo contenido Al Battlefield La verdad, güey La verdad Hay que ser sinceros Sinceramente Así de que Nos vemos, chicos Y hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!